¿Cómo es tu vida cotidiana en Polonia? ¿Quieres contar lo que hiciste el fin de semana y no sabes cómo decirlo en idioma polaco? No, eso no es fácil, pero gracias a nuestras frases podemos expresar o contar a alguien el viaje, porque a veces sí, vas, ¿no? En el viaje, en el auto, quizá vas a visitar el sur, Gdansk, Kraków, Warszawa, Rzeszów, no tengo idea, quizá mazure o gure. Ahora te presento una conversación, ¿cómo hay que contar en idioma polaco que te fuiste de viaje? En el auto, en el carro. Bueno, pojejaliśmy do. Mira, en el tiempo pasado vamos a usar el verbo jehacz. ¿Sí? Jehacz. Obviamente lo conjugamos. La mayoría del tiempo vamos con alguien, entonces ya el cuento está en plural. Nosotros. Pojejaliśmy. Aquí ves po. ¿Por qué? Porque nosotros ya logramos. Aquí tenemos aspecto perfectivo del verbo. Por eso está transformado. Pojejaliśmy. ¿Sí? Salimos en el transporte. Logramos. Nos fuimos. Pojejaliśmy do. Warszawy. Pero podemos decir pojejaliśmy do Krakowa, pojejaliśmy do Gdańska, pojejaliśmy do Wrocławia, etc. Cuéntame en el comentario dónde te fuiste en el auto la última vez. De una te digo que el verbo pojejaliśmy significa que normalmente, bueno, sí, pojejaliśmy samochodem. No es cierto. O sea, estamos en un transporte. Podemos decir también pochongiem, autobusem. Eso es lo más que podemos decir. Pero de verdad ya se entiende. Después tenemos otra frase. Provajiwam samochod. Provajiwam. Yo conducí. Provajiwam. Eso está escrito para el hombre. Muy bien dijiste. El hombre, ¿no es cierto? Porque la chica simplemente va a tener que decir qué letra va a cambiar para poder decir eso. Provajiwam. Provajiwam samochod. Ok. Porque ¿quién condujo? ¿Quién condujo? Bueno. ¿Qué pasó en el auto? W samochodzie rozmawialiśmy. Hablamos. I śpiewaliśmy. Cantamos. O sea, claro. Rozmawialiśmy, śpiewaliśmy. Versión para los argentinos. Obviamente piłem dużo mate, bo byłem zmęczony. O sea, obviamente, chicos. Pero podemos decir piłem, yadłem, etc. Yadłem. Y por qué no? Eso es lo que se hace en el auto. Después podemos decir hay algunos que beben alcohol dentro del auto. Obviamente no les invito a esta acción, pero algunos me pidieron. Así que lo puse en este diálogo. Zmoyimi przyjaciółmi con mis amigos queridos. Saben que en idioma polaco tenemos dos tipos de amigos. Así, los conocidos simplemente o compañeros de escuela, de laburo. O simplemente verdaderos amigos. Y aquí estamos viajando con nuestros super amigos. Przyjaciółmi. Z moimi przyjaciółmi jedliśmy i pililiśmy piwo. O sea, date cuenta que piłem es el mismo verbo que pililiśmy. No es cierto? Solo conjugado para otro pronombre. O simplemente lo que escribí antes. Yadłem o jedliśmy. Ok? Aquí estamos en el aspecto imperfectivo. O sea, es una acción que nos toma un tiempo y la disfrutamos. Te invito a otra clase sobre aspectos. Hay muchos, muchos ejemplos. Hay hasta una playlist entera aquí en Amamos Idiomas de este tema. Plut kovalisme oroginie. Claro, porque a la gente le gusta chismear, ¿no? Entonces, bueno. Plut kovalisme. Okim oroginie. Bueno, puedes o rodzinie, możesz o znajomych, o znajomych z pracy, o sąsiadach, etc., etc. Y obviamente, para terminar, vamos a poner muy buena onda y vamos a decir que śmieliśmy się dużo. Repite conmigo. Bueno, ahora te invito a leer este diálogo para saber si tu pronunciación está correcta. Tienes este video, lo puedes escuchar muchas veces y asegurarte que aprendiste en esta clase. Si quieres saber hablar mucho más en el pasado, te invito a mis cursos autodidactas donde, bueno, aprendemos el polaco de manera ordenada y muy fijada al objetivo que tienes que comunicar en tu vida. Y así, aumentando las estructuras gramaticales y conocimientos de vocabulario, podemos empezar a comunicar ya. Si no me crees, te invito a Instagram, donde hay testimonios de mis alumnos que ellos ya hablan. Porque con esta metodología se puede empezar a construir las frases es lo más importante cuando eres inmigrante. Bueno, te invito a contactarme, a dar like, seguimos en contacto. Gracias, do widzenia, pa, pa.